Muchas gracias a los medios por acompañarnos a este acto de presentación del programa de autoprotección de Castilla y León que celebraremos con distintos actos y con esta previa visita de los medios a uno de los instrumentos para este plan que es este vehículo que tenemos detrás, que va a haber dos vehículos iguales que este. El plan de autoprotección es un ambicioso plan que pretende lo siguiente, vivimos en una sociedad de riesgos, riesgos individuales, riesgos colectivos, eventos catastróficos, algo que parece que no va a ir a menos porque en definitiva las circunstancias climatológicas, meteorológicas permiten pronosticar que las cosas pueden ir a peor, lo hemos tenido el año pasado, los gravísimos incendios forestales que tuvo España, que tuvo Europa y que tuvo especialmente Castilla y León y bueno, nosotros tenemos desarrollado un importante sistema de protección civil enmarcado en el Sistema Nacional de Protección Civil con numerosos recursos, el Centro de Coordinación de Emergencias, la Sala del 112, los distintos profesionales y voluntarios que están al servicio de este Centro de Coordinación de Emergencias y la gestión de las emergencias, bomberos, policías, voluntarios, distintos tipos de profesionales, repito, que están al servicio de estas emergencias, las carreteras. Bien, eso es cierto que da tranquilidad a la ciudadanía. No hace mucho presentábamos el balance del 112 anual y hablábamos de esos más de 950.000 llamadas, de esos 300 y pico mil incidentes que se habían abierto, en los cuales siempre ha habido la respuesta pública y la respuesta de los sistemas con la cooperación de todas las administraciones, la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la local, junto con el voluntariado. Pero la normativa nacional y la normativa autonómica establece que hay un agente más en la protección civil, que es la propia ciudadanía, que es la autoprotección, porque esas normas, tanto la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil como la Ley Autonómica de Protección Ciudadana, establecen una obligación para el ciudadano y es que tiene que tener conocimientos y recursos sobre cómo reaccionar para evitar riesgos y para cuando se produce el riesgo y se materialice, tener un pronóstico adecuado para superar ese riesgo sin daño para las personas, sin daño para los bienes, sin daños para el entorno y para la colectividad. Ese autoprotección, ese concepto de autoprotección no está desarrollado. Hasta ahora hemos desarrollado la labor de las administraciones públicas, pero lo que nosotros pretendemos es que para la mejor protección del ciudadano, además de estar pendiente y de tener todos los recursos públicos que los tiene, tiene también que tener las capacidades, los conocimientos y las actitudes necesarias para poder saber qué riesgos hay, saber prevenirlos y saber reaccionar ante la materialización de ese riesgo. Y eso es el plan de autoprotección de Castilla y León, un plan que aprobamos la Junta de Castilla y León en acuerdo del Consejo de Gobierno en noviembre del año 2021 y que durante el año 22 hemos estado desarrollando y configurando el programa que desarrolla ese plan y que en este año 2023 comienza su ejecución. Realmente el 1 de marzo, mañana, comienza su ejecución con las primeras actividades, coincidiendo además con el año internacional de la autoprotección porque es una preocupación no solo de Castilla y León, no solo de la normativa nacional sino de la normativa en general. Lo que pretendemos con este plan es actuar en tres grupos de interés. Primero, el más importante que es el ciudadano, que el ciudadano conozca cuáles son los riesgos a los que se enfrenta, cómo puede prevenirlos y prácticamente repito, y cómo puede reaccionar ante su materialización. Y lo que queremos es que al ciudadano se le vaya a informar, a formar y a instruir. Es decir, no que venga aquí a Valladolid a informarse. Para ello hemos configurado, para esta primera pata de este plan, que es la atención al ciudadano, hemos configurado un sistema móvil de información, formación e instrucción. Un sistema móvil compuesto por dos unidades móviles, que son dos trailers, como el que tenemos aquí detrás, absolutamente equipado con todos los parámetros necesarios, con monitores e instructores, que están aquí a mi derecha, a la izquierda de todos ustedes, especializados, que van a hacer esas labores de formación de información. ¿Y cómo se va a hacer? Se va a hacer yendo con ese vehículo a los pueblos, a 375 pueblos, que son los pueblos y villas de más de 500 habitantes de Castilla y León, donde se concentra, por lo tanto, la mayor masa crítica de posibles ciudadanos que están interesados y que tienen que estar interesados en esa formación. Iremos a estos 375 pueblos a través de un programa que está perfectamente identificado en la página web que se ha abierto, que es autoprotección.es. www.protexil.es Ahí está la relación de los distintos municipios que se van a visitar y cuánto, y desde luego siempre se dará publicidad a través de distintas notas de prensa de las visitas que se van a ir haciendo en las nueve provincias de Castilla y León. Este primer programa va a durar desde el 1 de marzo hasta finales de noviembre, donde vamos a hacer esas visitas de formación a 375 municipios, donde vamos a pedir en la jornada que vamos a realizar a continuación la colaboración de los alcaldes, de las alcaldesas, por supuesto va a estar colaborando también la Federación Regional de Municipios y Provincias en su desarrollo, y también, por supuesto, la Consejería de Educación, y aquí tenemos al Director General de Innovación, donde vamos a dirigirnos especialmente a las personas más vulnerables, que son las personas con algún tipo de discapacidad o capacidad diferenciada, a las personas mayores y a los más jóvenes, que por tanto, además tienen una gran capacidad de aprendizaje y además de transmitir el aprendizaje en su ámbito familiar y en su entorno. Eso va a ser la primera parte de ese programa, que repito, empieza mañana con la primera visita, el vehículo va a estar en Zamora, capital, donde van a empezar las primeras jornadas de formación, y así seguirá hasta terminar en Segovia, en un pueblo de Segovia, a finales de noviembre de este mismo año. La enseñanza va a ser una enseñanza muy innovadora, es decir, hacerlo desde el divertimento, desde el desenfado, utilizando recursos formativos y de información novedosos, para que sea atractivo y agradable para las personas que lo van a recibir. No se trata de ir allí a dar unas clases magistrales, formales, sino a hacer inmersión de la ciudadanía, divirtiéndose con la experiencia, por tanto, para que llegue más fácilmente a las personas. Y de hecho, en la presentación que vamos a hacer luego, en los salón de actos de la feria, pues va a haber una presentación desenfadada, porque pretendemos llegar amablemente a la ciudadanía, ir a su casa y además hacerlo de forma amable y bien presentada. Esa es la primera parte del programa. La segunda parte del programa, esa primera parte es la que va a ser en el año 2023 y que, repito, empieza mañana. La segunda parte es buscar a los agentes económicos y a los agentes y organizaciones que realizan actividades que pueden suponer riesgos, esos riesgos que tratamos de prevenir. Eso nos va a ocupar a partir del año que viene. Y una última parte, el de los agentes facilitadores, es decir, vamos a trabajar también con todos los servicios de asistencia ciudadana que forman parte de los recursos que tiene el sistema de emergencias de Castilla y León para también, junto con las administraciones locales, completar ese programa, ese plan de autoprotección. El plan es un plan financiado por los fondos REAE europeos, donde se presentó a Europa el programa. Les pareció un programa muy satisfactorio, muy indicado y, por lo tanto, se ha financiado con más de 3 millones de euros, 3.106.000 euros, que permiten, por lo tanto, poner los recursos personales, de instructores, la organización y los recursos materiales al servicio de esta actuación. El programa tiene un carácter muy rural. Queremos llevar la autoprotección a nuestros pueblos, hacer unos municipios resilientes, esa palabra tan moderna, que, en definitiva, es estar más preparados y resistentes ante estas adversidades. Es un programa, por lo tanto, que lo que pretendemos es que, desde la sencillez, desde la claridad, desde la forma amena de trasladar esos mensajes, cuando la ciudadanía baje de ese tráiler, no solo haya reaccionado interiorizando esos conceptos y mensajes, sino que los ponga en práctica y que esté más preparado, por lo tanto, para reaccionar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo ideal es que, de esos más de 322.000 incidentes de protección civil que hubo el año pasado, pues, quizá, con una buena autoprotección, serían muchos menos. Y, además, con un pronóstico más favorable de posibles daños a personas individuales, colectivos, a bienes y al entorno, al medio ambiente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es el objetivo que pretendemos, sumar a la protección de Castilla y León, mediante esos comportamientos individuales, que la suma de todos ellos, hacen que el comportamiento colectivo sea más resiliente ante ese riesgo que se materializa en un evento catastrófico. Además, con un aspecto importante, con el que termino, que es el de la solidaridad. Es que el comportamiento individual lo que hace es beneficiar no solo a la persona que lo adopta, sino al conjunto de la colectividad, a su entorno y, por lo tanto, hacer una labor en común, social, que es, indudablemente, la forma más adecuada y más generosa de colaborar con la seguridad pública en Castilla y León. Y, bueno, sin más, agradecer a los medios, porque para nosotros los medios sois uno de los instrumentos más importantes, que es el altavoz para hacer llegar a los municipios, a la ciudadanía, los lugares donde vamos a ir, y motivar a las personas de todo tipo, está abierto a todas las personas, aunque focalicemos especialmente en personas con capacidades diferenciadas, personas mayores o los jóvenes, está abierto a todas las personas que tengan interés en autoformarse en esa protección. En la sesión que vamos a tener, ahí va a haber una representación de todo esto que estamos hablando. Va a haber una representación de policías, de bomberos, de municipios, alcaldes, alcaldesas, de responsables de protección civil, que forman parte de toda esa estructura que va a hacer y que hace que Castilla y León sea una comunidad cada vez más segura. Y la web, donde está toda la información, incluidos los municipios, los ayuntamientos, los pueblos, donde vamos a ir, es protexil.com, porque este programa tiene un nombre, una marca, que es Protexil, esta que está aquí a la derecha, la que está ahí atrás, y la página web es www.protectil.com. www.protectil.com.